Y música de tensión, porque ahí les va la siguiente bomba. Fíjense que después de que en este programa, la semana pasada, pues dimos a conocer, mi querido Sergio y compayazo, de que la exnovia de Luis Miguel, Mirca de Llanos, la producción de La Mesa Caliente, que más bien es La Mesa de Hielo, por el rating reflejado, ¿se acuerdan que les dijimos que estaban pensando en llevar a la mismísima Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, a conducir? Ya que cuando estuvo con ellas en el programa, el rating explotó. Bueno, pues resulta que después de que aquí informamos que la producción no la soportaba, que no se dejaba tocar por las maquillistas, que yo les dije que esto ella lo hace desde primer impacto, que pues para más privacidad y porque se maquilla más bonita, que usan una peluquita en la parte alta del pelo. Les dijimos también que la producción ya no la soportaba porque ella minimiza a sus compañeras. Digo, es que también ella es una periodista, echa y derecha y la ponen con estas tetonias. Una no la deja hablar y la otra no. Y pues esto ya la producción la está cansando. El día de hoy les podemos decir que después de la información que se dio aquí en Chisme No Like, la señora, según lo que nos informan nuestras cucarachas, cámara aquí, se puso como loca. La producción ya no sabe qué hacer y están pensando en moverla de programa. Han pensado hasta hoy día, el programa de Adamari López, que el rating va muy mal, porque después de lo que aquí se dijo, Mirka quiere encontrar quién de la producción fue quien nos informó a nosotros esto. Mi querida Mirka, no vas a encontrar nuestras cucarachas, están en todas las televisoras, en todos los países. Entonces, no te les pongas tan pesados a la gente, porque no va a haber manera de que encuentres quiénes son nuestros informantes. Resulta que este programa dijo, como ustedes lo recuerdan, que la compañía, porque no le podemos decir novia, porque todavía no hay formalidad con la que está Pique, es una chica rubia de 22 años, que por cierto, aquí también se dijo, la tiene trabajando en una de sus empresas. Los medios españoles y de Barcelona empezaron a apuntar a otra chica que ya les contestó en uno de los programas de España y les dijo que no se trataba de ello. Nosotros siempre sostuvimos las iniciales CC y esta chica a la que están implicando tiene como iniciales CM. Entonces, les dijo bien claro que no se trataba de ella. Vamos a ver, por favor, mi querido Pepito, qué es lo que en exclusiva esta chica le dijo al programa Socialité. Mi querido Leo, ¿nos ayudas? Claro que sí, declaraciones de CM. No hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él. Quiero zanjar este tema, no soy yo, ni le conozco y espero que pronto le encuentren y me dejen en paz. La gente me está acribillando por algo que no he hecho. Llevo unos días en shock. Mi familia está al caso y cualquier cosa que salga con mi nombre, sin duda, pondremos una demanda. Ándele. Pero si ni ha salido su nombre. ¿Sus iniciales? Sus iniciales, nada más, ¿no? Exacto. Continúa, mi querido Leo. Me han relacionado sin sentido con la descripción de la supuesta chica y han aprovechado que no tengo Instagram para los exámenes finales para hacer aún más alboroto. No le conozco de nada y no entiendo por qué me han puesto a mí por el medio. Supongo que necesitan a alguien para distraer al tema, aunque según me han dicho, en breve saldrá el verdadero nombre y por lo menos podré continuar con mis exámenes y mi vida privada. ¡Órale! Me gustaría aclarar que yo no me conozco a Piqué en absolutamente nada. Le estoy pasando mal porque no me dejan en paz. Fíjense ustedes, Comares, es increíble que Chismanolay, con todo un océano de distancia, estemos informando situaciones reales y que los medios en España tengan estas confusiones y estén apuntando a otra chica que por lo que dice nada tiene que ver. Pero además dice que está en exámenes finales y todo. Sí, hombre, pobre chava. O sea, ¿en qué año de primaria va o qué? No, 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 pues no sabemos. No, oye, pobre chava. Y todo esto es lo que ocasiona cuando dan información que no es verdadera. Pueden causarle problemas de verdad a alguien. Claro, porque ella es camarera de un lugar y de ahí se agarraron como Piqué anda de fiesta en fiesta. Pero fíjense ustedes, pasen la voz música de tensión, comadres. Les vamos a soltar otra información. En julio, es en julio, cuando ya vamos a ver a Shakira mudándose a Miami. Todo esto no puede ser antes, aunque sus hijos ya salieron de clases. ¿Por qué, mi querido catalán? Bueno, porque aunque ya salieron de clases los niños, el curso de verano aquí es del 27 de junio al 22 de julio, que es el tiempo que va a utilizar Shakira para hacer todos sus rollos legales. Claro, estas fechas que acaba de dar Catalán es las fechas que ya inscribió en Barcelona a los niños. Por lo tanto, por eso es que les decimos que después de esta fecha, en julio, es cuando ya tenemos información que se estará mudando a la casa que aquí les habíamos dicho en Chisme No Like, que ella ya remodeló de Miami. Su casa que cuando la compró le costó 10 millones de dólares. Ahorita me imagino que debe costar unos 15 o 18 millones. Le hizo cambio de camas, de cortinas, de pintura en algunas de las áreas. ¿Cómo la ven mis queridos? Pero tú traes un argüende, mi querido compañero, de Britney Spears. ¿Yo? Ah, sí. No, yo no, no, así se hacen los chismes. Yo no traigo argüende con ella. ¿La que lo traes, ella? Ella es la que lo trae. Porque por fin se casó, por fin se casó con este cuate actor, se llama Sam, te lo busco el nombre porque no lo puedo pronunciar. Asgari. Asgari. Sam Asgari. Sam Asgari. Que ni es famoso, ¿verdad? Pues es famoso para ella porque se casó con él. Pues ya lo hizo más famoso todavía. Y este, obviamente, no pudo faltar el drama en la boda. Le llegó el ex, Jason Alexander. ¡Ey, a mí me invitó Britney, que déjenme pasar! ¡Ay, se armó un cuatazo! Sí. No relaja, no le dejaban entrar a los de seguridad, obviamente. Este es el cuate con el que se casó la primera vez en Las Vegas. Entonces, él por hacer notoriedad fue decir que él era el único esposo. Se coló a la residencia, armó un zafarrancho, lo derribaron como en el fútbol americano y, obviamente, llegó la policía por él. ¿Quería hacer el rollo de las películas? Sí, yo me opongo. Si alguien se opone, que hable ahora en calle para siempre. Yo, yo, yo soy el marido, dijo, soy el primero y único marido de Britney. Oye, pero fue la familia de Britney. No, 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 la familia de Britney no fue porque traen este rollo legal. Durante 14 años, ahora que tiene 40 años de edad, Britney Spears, durante 14 años su papá fue el que se encargó de todo lo que era legal, de todos los 60 millones de dólares que tenía Britney Spears, se encargaba a su papá y apenas la justicia le está regresando que ella se puede encargar de lo que es ella, lo que le pertenece, ¿no? Por eso, inmediatamente, se casó y se encueró en las redes, la vimos haciendo todo este tipo de post ya sin ropa de plano. Yo ya la había visto desnuda varias veces. ¿En dónde? Aquí, aquí, aquí. Oye, pero ¿quiénes fueron? A la boda no, sus amigas. ¿Sabes quién fue a la boda? ¿Quién? Bueno, fue Drew Barrymore, fue la mamadona, la mamadona, la madona con la que se besó. Ahí está. La mamadona, así se llama mamadona. Y se volvieron a besar, mi querido Selena Gomez. Y mira Versace. Creo que esa es Gally Versace vestido de mujer. Esa es que precisamente Donatella, bueno, y vean que se besó con Madonna, como que dijo, nos volvemos a besar como nos besamos hace 150 años. ¿Hace 150? Sí, manita, échame el beso. Bueno, déjenme contar. Sigue guapísima la Britney. No, las dos y también Madonna. Pero déjenme contarles, queridos, que todos los detalles del vestido, que está, a mí el escote, no sé. No me gustó mucho el vestido, pero todo esto lo hizo Donatella. Vean ustedes la exquisitez. Buena tela, buena tela. A mí, te digo, el vestido me pareció como muy equis. No me sorprendió porque son el tipo de escotes que siempre Britney está utilizando. Muy ella, pero no me pareció así como que, uff, un diseño súper especial. Será porque Donatella será muy famosa y espumosa, pero no es especialista en vestidos de novia. Entonces, pues esto por amistad. Ella, me imagino que le regaló el vestido, estuvo presente en la boda. Fue una fiesta que, la verdad, estuvo muy glamurosa y con muchas celebridades. Pero por los invitados también, pues unos invitados. Pero qué pena, ¿no?, que este cohete legal haya ocasionado que Britney no invitara a sus papás, ¿no? Pues, mire, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo. Pero es que también el papá se manchó. ¿Por qué? Pues fueron muchos años en que dijo, a ver, mijita, ¿estás loca? Yo me voy a encargar de todas tus cosas. Sí, claro. Y no la dejaban ni salir sola a la calle, ni... Ni embarazarse. No, no, ni embarazarse. Bueno, pero sí le ponía atención a todo lo que tenía que hacer en cuanto a finanzas. Oiga... Ay, tú para ir y escales y... Ya sé, porque yo no dije nada. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.